Música Buenas tardes, Gana cerca de ti te da la bienvenida al sorteo del paisita, el chance de los antioqueños Y en presencia de las autoridades, iniciamos nuestro sorteo 11.835 el 9 de mayo del 2022 Autorizado por la Lotería de Medellín y auspiciado por Gana Superchance, el juego preferido por los antioqueños Júgalo y gánalo con 4, 3, 2 y una cifra Y el número ganador es el... 9, 9, 0, 1 Repito, el número ganador es el 99, 0, 1 Felicitaciones a los ganadores Juega Superchance y gana todos los días Los esperamos en el próximo sorteo Feliz tarde